Gracias. Era tan fuerte la figura del chino Antrax en Sinaloa que su captura ha desatado una guerra sangrienta en el Estado. Y poco a poco salen a luz los secretos de su vida, ya convertida en leyenda. En la tierra del Chapo Guzmán se vive una sangrienta guerra interna. Dos supuestos integrantes del cártel de Sinaloa fueron abatidos a tiros en las últimas horas. Para muchos, la razón es que el cártel aún no logra llenar el puesto del jefe de sicarios. Vinieron muchos a matar a mi esposo, no tenían la culpa. Que dejó el arresto de José Rodrigo Arechiga, el chino Antrax. Realmente el chino Antrax era todo un personaje. Que viajaba por todo el mundo y podía hacerlo porque era el jefe del grupo de sangrientos sicarios que protegen a Ismael, el Mayo Zambada y a su familia. Cuatro meses después de su captura en Holanda, el 7 de mayo pasado, un comando de la muerte asesinó a tiros a su novia en Culiacán, Sinaloa. Aparentemente, otra de sus conquistas fue esta atractiva mujer. Claudia Ochoa Félix, llamada la emperatriz de los Antrax, quien según medios mexicanos habría tomado el cargo de jefe del grupo criminal, aunque ella negó después la versión. Ahora del chino Antrax y sus lujos y sus mujeres, solo queda el recuerdo. Se encuentra en una cárcel de Sandío, en California, a la espera de un juicio. Joel Burgos, cierre de edición.